El asfaltado lo veo muy bien, porque se necesitaba, porque había muchas calles que estaban deterioradas. Pero ahora con el nuevo asfaltado estamos más cómodos, más limpios y más confortables. Nosotros los moradores de este barrio nos sentimos muy contentos y agradecemos a nuestro presidente Luis Sabinader Corona por ese trabajo tan eficiente que está haciendo el ministro de Obras Públicas. Hoy día la gente, los comunitarios por aquí están bastante contentos en vista de que ya el tránsito se va a reactivar. De manera que esto ha sido una felicidad para las personas que viven por acá. Nuestra frontera norte sigue cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.